¿Entenderán mis empleados los motivos de mis decisiones? Porque yo no te pago para que me entiendas, sino para que me obedecas. No quiero un punto periódico, quiero que hagas las cosas que te pido, que para eso te pago. Mamet es un, al margen de un buen dramaturgo, tiene la habilidad de ser un cronista de su tiempo muy espabilado, un testigo de su tiempo muy lúcido, riguroso, con su punto de mala leche. Y entonces lo que hace es no predicar, no pontificar, no pretende enseñar a nadie cómo hay que vivir. No vendría, según Mamet, del todo mal, a hacer una reflexión sobre qué pintamos nosotros los que aplaudimos, jaleamos y, en definitiva, votamos, incluso volvemos a votar a los tipos que se sabe que son de esta calaña. Nosotros no vamos a pagar el arancel, está el doctor, ¿qué dice? Pero ¿quién paga 5 millones más de impuestos teniendo una vía legal para evitarlo? No, a mí me suena más bien a Esperpento, ya estoy más bien cerca de Vallinclán, con todo lo que está ocurriendo por un lado y por el otro. Confiemos en que el final no sea lo traumático que algunos, desde mi punto de vista, están más o menos provocando. Mucha personalidad, yo lo creo, si la hubieras hecho. Pues como que estará bien, en algún lugar del Canadá, aunque no sabemos exactamente cuál. La señorita Pearson está en el hotel. ¿Qué dice yo? ¿Qué dice yo? La señorita Pearson está en todo. La señorita Pearson no está en este hotel. Se ha registrado con un nombre falso. No estamos en condiciones. Entre otras cosas porque nuestra última queridísima y vapuleada república fue sacudida por unos y por otros. Yo tengo serias dudas de que hoy por hoy la gente que capitanea o que maneja el cotarro político pudiese tener la entidad suficiente como para llevar a cabo esta empresa. En España no se dimite, porque como te decía al principio de lo que Mamed plantea, porque somos un colectivo, una sociedad, que no acaba de tener los mecanismos suficientes para neutralizar ciertos comportamientos, que no acabamos de ser ni en lo vecinal, ni en lo familiar, ni en lo íntimo, ni en lo personal. Acabamos de ser los evidentemente rigurosos con nosotros mismos. Hoy hay por ahí más de uno largando. Se fue con el viejo por su dinero. ¿Es cierto que no? Pues sí. Porque el dinero es protección, que es lo que ella necesita. Y yo estoy encantado de protegárselo. Tarea que le negué en ti. Me parece que eso se tenía que haber ocurrido hace muchísimo tiempo. Porque hace poco leí unas declaraciones, no sé si eran de Benitoal, una actriz que decía que ella había perdido muchos papeles porque otras habían atendido las solicitudes del productor. En este oficio, la discriminación salarial la marca el mercado. Salvo casos puntuales de un señor que quiera pagar más a un señor por ser señor, pero yo personalmente no conozco ningún caso. Es el mercado el que marca las reglas.